La parroquia de Guadalupe, conocida como la Villa en Guatemala, fue colmada por fieles católicos el pasado 12 de diciembre, una tradición similar a la que se vive año con año en la Ciudad de México. Los niños fueron presentados a la Virgen vestidos a la usanza del indígena mexicano Juan Diego. Miles de católicos guatemaltecos celebraron a la Virgen con procesiones, misas y cánticos que dieron cuenta de su fe religiosa. En aquel país, la tradición indica que los infantes deben ser llevados durante siete años consecutivos con dicho atuendo, a fin de ponerlos al amparo de la Virgen de Guadalupe. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal, Notimex.